Los economistas de este influyente banco ven un incremento en las perspectivas de crecimiento para países como El Salvador, que han demostrado haber tomado medidas sólidas en la ruta de la reactivación económica. De acuerdo a un completo informe sobre El País, publicado en inglés y que se extiende por más de 25 páginas y ha sido titulado Punto de Vista Económico de El Salvador, se puede leer. Nuestra perspectiva optimista sobre El Salvador está fundamentada en tres pilares. Un acuerdo con el FMI en el momento oportuno, un crecimiento del PIB más alto de lo esperado y resultados fiscales mejores de lo proyectado, según el banco. Y agregan un cuarto factor importante, el fuerte capital político del gobierno del presidente Nayib Bukele y su alto nivel de popularidad. La gestión del presidente Bukele ha permitido crear las condiciones adecuadas para la recuperación económica y que ésta sea dinámica, al mismo tiempo que se queden establecidas las bases para todos los avances en sostenibilidad. El Bank of America publicó el 26 de julio el análisis, donde dicen que revisaron al alza las previsiones de crecimiento del PIB para el 2021, donde cabe destacar que El Salvador es uno de los cinco países de América Latina cuyo nivel prepandémico del PIB se había recuperado ya en el primer trimestre del año 2021. Los primeros seis meses de este año muestran resultados positivos en actividad industrial, movilidad, comercio exterior, remesas y recolección de impuestos. En conjunto, estos datos llevan al banco estadounidense a proyectar un ritmo de recuperación económica equivalente al 12% en comparación con el 2020. Estas son circunstancias objetivas que demuestran la pertinencia de las decisiones que ha tomado el presidente Bukele. Gracias al apoyo del gobierno, menos empresas se declararon en bancarrota y menos personas perdieron su trabajo.